Mariposa es la reina, gentil, cuando va de flor en flor, y de especie a lo peor, le ha petado sus alas abrir, para ir en busca del amor, su papel es superior, mariposa será, no dudar, que la podríamos llamar mejor, su bien portador, su amor, no los puedo jamás perdonar, satisfacer, dimitir, en eso no hay que pensar, a una mujer, cuando ama mucho, su amor debemos perdonar, no censuráis a las mujeres, pues nunca fue pecado amor, si nos pedimos el placer, y es nuestro sueño encantador, el defenderlas es un deber, y no hacer burla de su amor, si pecas por amor. Mariposa es la reina, gentil, cuando va de flor en flor, y de especie a lo peor, le ha petado sus alas abrir, para ir en busca del amor, su papel es superior, mariposa será, no dudar, que la podríamos llamar mejor, su bien aportado, su amor, no los puedo jamás perdonar, satisfecha, dimitir, en eso no hay que pensar, o dimitir, o transigir, mariposa es la reina, gentil, cuando va de flor en flor. Gracias. Gracias.